Saber un poquito qué músculos estás implicando en determinados ejercicios porque si quieres trabajar sobre tu físico para poner de aquí y poner más aquí, que me hace falta acá, si te hace falta espalda, es tu grupo muscular débil, el peso muerto realmente poco te va a aportar para esa calidad de espalda, ¿vale? Porque realmente sí, los trapecios, cuando cargas pesado vas a trabajar trapecios, los erectores, las lumbares, pero vas a trabajar muchísimo glúteos y femorales, pero que la espalda en sí, ¿vale? Que es un ejercicio que se puede usar para muchas cosas y es muy beneficioso para muchas cosas, pero para detallar la espalda, ¿me lo explicas? Porque realmente, de hecho yo eso me di cuenta, ya hace muchos años, cuando antiguamente era básico pesado, básico pesado y yo soy de básico pesado, pero escúchame, con cabeza y bien hecho, ¿vale? Pero el peso muerto, si quieres detalle de calidad en la espalda, dedícate a ejercicios más aislantes que puedas localizar y qué zonas de la espalda quieres enfatizar y eliges esos ejercicios. Y eliges esos ejercicios a conciencia de que cuando los hagas realmente localices la zona que quieres localizar. Porque yo veo a la gente y le pregunto, a ver, este Halon, ¿cómo lo estás haciendo aquí? ¿Dónde quieres enfatizar? Ah, pues no sé, pues malo, pues malo, pues ya empezamos mal, ¿sabes? Es como que tienes que aprender a localizar cada zona y sacarle, y aunque sea un ejercicio de aislamiento, pero si es que los ejercicios de aislamiento son buenísimos, ¿vale? Y hay que combinarlos, por supuesto que hay que tirar básicos, pero cuando quieres perfilar un cuerpo, lo haces realmente con ejercicios de aislamiento. Y hay que combinarlos. Lo que pasa es que el peso muerto, lo bueno que tiene, la propiedad que tiene el peso muerto, es que trabaja los otros músculos, pero de otra manera. No de una manera activa, sino más de una manera estabilizadora. Por ejemplo, tú tienes tanto los romboides, el trapecio, los erectores, incluso el dorsal, trabaja, pero no trabaja elongándose. Trabaja más bien, no te voy a decir de manera isométrica, pero sobre todo estabilizadora, que es otra manera de trabajarlo. Por lo tanto, yo, si voy a hacer un ejercicio de espalda donde quiero mucho más detalle, en vez de un peso muerto, yo iría a un remo Gironda, donde tengo un recorrido brutal de todos los músculos prácticamente. Tienes, si elongas hacia adelante, porque también he visto que Paco lo hace y con Ángel también, que echan para adelante todo el peso y están haciendo una flexión de cadera. O sea, no se chepan, no hace falta cheparse tampoco para el remo. Ojo Luis, cuando hablamos de detalle muscular, o sea, cuidado con esto, ¿cómo damos detalle muscular a un músculo? Ganando tamaño. Es que no hay otro. No hay otro ejercicio porque esto da detalle muscular. No, ese ejercicio te está aislando y te está ayudando a ganar densidad y eso es lo que hace que tengas detalle muscular. Cuidado con eso. Y precisamente el peso muerto no es un ejercicio para detalle muscular. En cambio, un remo Gironda quizás sí. ¿Me explico? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!